Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata. El que avisa, no traiciona. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de en soledad. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. Sin embargo, tenés una esperanza. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Un programa con desidia y poco apego. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. ¿Entraba la gol? ¿Qué es? Falfo 4. La andorra. Epimediológico. Nuevas asistencias. Y cierren el hombro, totó y apagado. En Uruguay yo tengo un ciudadano que me camina adentro todo el día. ¡Gol! Estoy sumamente emocionado y empoderado al dar comienzo. Bien, bastante bien dentro del todo. Capaz que hoy entra su amigo. ¿Eduardo? No creo. No, porque usted tiene mucho material. Mucho dinero. Hoy había noticias realmente insólitas. Algunas tengo, tengo algunas, tengo algunas. Pero principio tiene las cosas y me veo en la obligación de presentar la edición 823 mientras Díaz... Ah, lo puedo filmar, lo voy a filmar. No, no, si lo hace no me sale. ¿No? Si me filma no me sale. ¿Y por qué? Porque me pongo nervioso. No, pero igual creo que yo ya lo voy a filmar una. No, pero yo lo quiero filmar yo. Ah. Me interpreta. Ah, de verdad. Yo voy a hacerle cuenta que tipo edición 823 de su espacio político partidario. Hay una parte que es... ¿Cómo que es que...? Ah, sí, mire. Ahí está. ¿Cómo lo es? Coqueto escenario. Edición 823... Ah, con esto, ¿sabes qué? Ah, lo mío. Yo esto lo llego a mi Instagram, ¿sabes cómo levanto? Espectacular. Ah, usted se juega de mis tetas. Exactamente. Me parece bien. Me gusta abastecerlo a usted. Ah, abastézcame con sus tetas. Sí, estoy. Yo ríe ya. ¿Bien? Empoderada. Empoderadísima. Desde el punto de vista laboral, ¿todo bien? Bien. Ah, pero ¿qué le pasa? Bien. Responda con ganas. Tampoco para echar campanas al vuelo. Claro, desde el punto laboral, bien. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa si está mal con nosotros o no le gusta trabajar? No, no, no es con nosotros. Es el otro emprendimiento. Ah, tiene otro emprendimiento. Como toda persona de los medios, tengo 7 millones de trabajo. Y ahí cuando... Como Daro. Me encantó la propuesta de Daro. ¿Por qué no me hacen interactuar con Cava Gil y por qué no con Daro? Con Daro. Usted con Daro hubiera sido. Ah, Daro se me gusta. A él le encanta. Es como una suerte de cuaclón, de Leo Sanguinetti con... Y no me atrevo a decir el otro. Pero no por lo físico, sino por la impronta. La impronta. La aceleración. Pero no estoy acá para hablar de Daro. Un panorama semanal del COVID rápidamente, porque hace tiempo que hablamos del COVID. Es verdad. Atlanta, Georgia. Es la nación soviética el lugar con más COVID en el mundo. Seguido por Dominica, Montenegro, Cuba e Israel. La poderosa Israel. Ah, qué lindo que vacunen a Israel. Bueno, están bastante... Israel, Israel. Qué bonito. Israel, Israel. Ahora, una cosa, ¿no? No, no terminé. Perdón. Sí, adelante. Tanto Israel como Miami, que han sufrido un aumento elevadísimo de casos, ha sido por la gente que no se ha vacunado. Porque los que se han vacunado o no lo han padecido o lo han sorteado con... O no lo han parecido, también. Muy bien, Belén. Luego Malasia y Seychelles, que sigue dando batalla, lejos del brillo de otrora. Pero ahí encaramaban las primeras posiciones. Luego viene Botsuana y el dato que impacta, Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. ¿Santa Lucía del Este o... No, no, no. Ahí, de donde era Carlitos Díaz. Santalucense. Y muchos se preguntan por... Andorra. Dos casos, no sé, en Andorra. A mí, tema cerrado. Se acabó el COVID en Andorra, lamentablemente. En un momento estaba jodida, Andorra. No, Andorra en un momento pensamos que... Lo vimos escalar. Pensamos en lo peor de... Sí, que se desaparecía Andorra. Su amigo, ¿no? No, pobre, no, no. El sobrino de Julio Malasia. El hermano es. En el vacuno... Es muy sola que toque la tococera. Sí, eso te voy porque lo sigue haciendo. No lo haga más. En el vacunómetro estamos quintos. Por debajo de Malta, Singapur, Bahrein y Sorpresas Portugal, que es lo único en que nos ha podido superar el elenco lusitano desde el Mundial Sub-20 del 93. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Saluda a la gente de Portugal. No se ha atrevido. No se ha atrevido. Tipo. Exacto. Todita, padre. Usted lo ha dicho. Adelante, por favor. En otro orden de cosas. Fue capturado el narcotraficante parecido a Marcelo Fernández que había escapado caminando de concar. ¿Se enteró? Allá lo vi. ¿Pelo? ¿Lo vio? Dice que es igual a... ¿Lo vio? Lo vi en las palmas que estaba ahí. ¿Usted lo vio? Yo lo vi y no me hizo acordar a Marcelo. Es igual. Capaz que es. Bueno, un poco fuerte lo que acabas de decir. El dato que impacta estaba lo más tranqui en el boliche de 18 y Gaboto ahí frente al McDonald's. ¿Pero cómo es capaz un tipo que está pusiendo un lugar para la policía de ir ahí? La verdad que menos glamour imposible. Es igual a la palma. ¿Usted sabe lo que es igual a la palma? Sí, yo no voy a saber. Dime cómo te fugas y cómo te capturan y te diré en qué país narcotraficas. Esa es la enseñanza. Le dijeron, miren, hace rato que está viniendo acá. Le dijeron a la policía. Viene desde ayer. Ayer vino a cargar los testimonios del mollo. ¿Lo vio? No, no lo vi. El mollo está jugando con fuego. Suelto de cuerpo, sin pixelado en la cara. No, sí, sí, vino ayer, no sé qué. Y pidió que le cargamos el celular. Y al otro día viene y dice, ¿pa' mí qué es el Marcelo Fernández? Y llamamos a la policía y vinieron los muchachos. ¿Hablaba así? No, no hablaba así porque lo distorsiona en la voz. Yo tengo un poco de dignidad. Pero tan suelto de cuerpo yo tendría un poco más de reparo. Mañana me dicen Beto, el narcotraficante mayor de Colonia, el Beto. Y yo lo entrego al Beto. No tengo problema. Pero cuando viene en las cámaras me digo, no, sí, el Beto, la verdad que un fenómeno. Me regaló, dice usted. O, pixéleme la cara. Pixémele. Pixémele. Igual, el mozo. Pixémele. A ver. Mozo tampoco hay mucho. Día que es el mozo. El mozo del Tres Palmas. Es un señor que por allí pasaba. El Tres Palmas. El Barra Palmas. Tres Palmas. De la familia de Orbanelli. Un saludo. Decía que nunca faltan los narcotraficantes. Para mí, ¿no? Usted dice que le aportan a la sociedad. Y al menos hasta que el Estado asuma la producción de todas las sustancias. ¿Por qué? Se estará preguntando usted. ¿Por qué? Porque si algo podemos decir de los uruguayos, ¿qué es? Consumen droga. Ah, ya lo dijo el presidente. Ah, ya lo dijo el presidente. Pero bueno. Se integra a la Galería del Tres Palmas. Mino Tres Salgas. Qué bueno, ¿eh? Con Moscatel, Moscatel. No, Moscatel, Moscatel. Los Prometidos deuda. Adelante, por favor. Noticias, los Prometidos de la Galería del Tres Palmas. No, no, va pa' delante. Muy bien, Melen. Fue el adelanto de ayer. No me ha presionado. El adelanto de ayer de coqueto escenario. Eso se dio en la lejana a la India. ¿Fue en la India una vez? No, lamentablemente me gustaría, pero no. Me gustaría ir a la India. A mí no me gusta un viaje de exótico. ¿No le parece que llega a la India y Héctor seguido se agarró a Angren y muere? No, no. Capaz que es un poco discriminado lo que acabo de decir. Un poco. Pero a mí me da la sensación de que tipo, pasajeros, bueno, no sé qué. Llegué, puse pie en la India. Y ya murió. Y ya me agarré tifus. No, no, no es tan así. Pero es lo que yo pienso. Estuvo el Tato ahí, Tato López. No es la mejor publicidad, ¿no? Porque es un grande Tato. ¿Quién es el Tato que dio medio? No, ¿cómo vas a decir? Que dio medio Perichapí. Un grande. No, no lo hice. Yo como futbolista. ¿El mejor que vio? El mejor, no. ¿Mejor Moblea? No. ¿A quién? Ernesto Muela. Ernesto Muela, no, a dudas. Para mi gusto, ¿no? Muela. Muela, Muela. ¿La Muela? La Muela. ¿Cómo la Muela? Decía, fue el adelanto de ayer, sucedió en la lejana La India, un lugar que ojalá pueda usted conocer bien pronto. Ahí habrá que buscar un compañero nuevo. Hombre, a propósito, hombre murió tras ponerse sellador, o mejor, conocido aquí en Uruguay como cemento de contacto, en el pene. No, no me diga eso. Digamos, en el meato urinario, para no embarazar a su pareja. Tipo, le puso así. Aparte, primero hay que higienizar la zona, secarla, ponerle una capa, aguantar, y después cuando va tocando, y cuando ya no pega, ahí, presión. Parece que el finado Jeffrey, porque ya dijimos que murió, lamentablemente, el finado Jeffrey Salman Mirza, un joven de 25 años adicto a las sustancias psicoactivas, y su novia, curiosamente, Kimberly Johanna, fueron a un hotel de alta rotatividad con intenciones de darse cariño. Sí, como cualquiera que va. Como cualquiera que va. Lo típico cuando uno es un drogadicto de 25 años y tiene una novia, ¿qué quiere? Y sí, tener sexo. Darse cariño. Tener sexo, claro. Más, al llegar, vieron que no tenían profilaxis. Y no tuvieron mejor idea. Curiosamente, sí tenían cemento de contacto. Es increíble. Mirá usted, como increíble es que en el hotel tampoco tuvieran condones. Sí. Ahora bien, hay que ver el nivel de los hoteles de alta rotatividad. Y nubes. En la India, no los miren en estrellas, sino en puntas de estrellas. Ah, claro. El que tiene 5 es el mejor y tiene una estrella. Este tenía 2 puntas. No era el peor. Era 20% de una estrella. Exactamente. Lo dijo usted muy bien. El 40 en realidad, porque son 5, pero más o menos. Se entendió. Se entendió perfectamente. Igual lo del pegamento no era tan increíble. ¿Por qué? Porque acabamos de decirle, era para ver si estaban atentos, que eran adictos a sustancias psicoactivas. Claro. Como por ejemplo, el Novopren, ¿quién no se vio en plena crisis de 2002? Agarró en la... ¡Ay, nene, vamos a pegar con eso! ¿Qué tendrá que ver? Claro, porque la gente no tenía dinero para... Claro, no daba para ir a comprarse de cocaína. Entonces agarraba, tipo, iba a hacer el coche... Pero, adulto... ¿Se acuerda que le pedían la cédula de identidad? Sí. ¿Se acuerda un coche de Novopren ese que está el tarzón ahí, como pegado? Sí, a él me ha pasado. De robarse, sí. Entre la cara que tengo yo y la situación aquella, me pedían cédula. Pero usted, adulto, ¿usted se llegó a dar con Novopren? Tanto como dar, no, pero una alfateadita. Para evadir. Cuando trabajábamos en aquella emisora que año por medio cambiaban la moqueta y entraba y era... ¿Se acuerda de eso? Y mondragón. Yo veo eso, los dolores de cabeza que da. Ah, a usted le da. Yo, ya, vamos. Si iba tempranito a la radio... ¡Ay, no, no! Después ya, al final, yo terminaba abrazado a Laureano Buttenberg. Sí, a usted le gustaba ese. No, cómo no. Decía, el desenlace es un tanto ambiguo, según la noticia. Se afirma... Cito textual. Se afirma que, tras el uso inapropiado del adhesivo, el joven presentó alter... Cito textual. Alteraciones de salud... Cito textual. Alteraciones de salud que culminaron con una falla multiorgánica que lo llevó a la muerte. Para mi gusto, claramente... Se envenenó. Ah, tiene una goma. Yo había puesto, le explotó la bicha. Y bueno, y sí, le puedo haber explotado. Imagínese. Tipo, po. Tipo, po. Y llega un momento que... Depende, ¿no? Un poco de asco. No, a mí más que asco, me da impresión. A mí me da lastio. Me da lastio. El hombre quería un poco de cariño. Había técnicas también para no quedar embarazada. Bueno, ni siquiera era tipo, no, no queremos contagiar una enfermedad veneria. No, no, no. Ni siquiera era eso. No querían quedar embarazada. Y claro, hay otras técnicas. Pero adelante, por favor. Paralelamente. Belgrado. Ubíquese en Belgrado, en la lejana, aunque pujante es Yugoslavia. Exacto, exacto. ¿Todavía existe Yugoslavia? Usted la ve. ¿Usted cree que no? Creo que se ha dividido en varios países. Pero... El Reino Unido, ¿existe? Existe. Está dividido en varios países. Está dividido en varios países. Y no lo veo decir. Ah, el Reino Unido. Ah, el Reino Unido. Brexit. Decía. ¿Qué pasó en la pujante Yugoslavia? Una montenegrina bate el récord y gana el campeonato mundial de pereza. ¿Y eso cómo sería? Hablamos de... Yo andaría bárbaro en ese campeonato mundial, ¿eh? ¿Es uruguayo? Con lo que yo duermo, por ejemplo. Diría que no hay un sudamericano clasificatorio. Si no. Hablamos de Duda Kimberly Aksik, que no dudó en llevar a la nación de Tito a lo más alto... El mariscal Tito. Uy, te dice como... ¿En qué andará? En qué andará. A lo más alto en el mundial desarrollado, como todos los años. Desde 2012, en la localidad de Bresna, ahí, en la zona limitrofe con Belgrado. ¿En qué consiste la competencia? ¿En qué consiste? Pregúnteme. Me interesa saber eso. O sea, me interesaba saber, por ejemplo, Tiger Woods, cuando lo ponían en aquel... ¿Te acuerdas? No, él era más de él ponerlo. No, pero lo ponían en aquella institución para los adictos al sexo. ¿Y el tratamiento cuál era? Fotos. Claro, ¿cuál era el tratamiento? Fotos. Ahí usted me pregunta, ¿fotos de quién? Exacto. Yo hago un chiste totalmente telonormativo y salimos en TV Show, porque viene... Y ahí levantamos. ¿Me interpreta? Ojalá algún día no. Hoy le tiré un chiste así a las compañeras de la mañana, vio que Rodríguez se fue de licencia. Sí, estaba de licencia. Entonces yo le dije, no, me dijeron que ahora que son dos mujeres, tipo Magazine, Cosín... ¿Y bancaron? No, me cagaron la pedra. No, aparte... No conozco a la co-conductora actual. Cosís, va para adelante. Ah, también. No, porque abre uno, abre uno. No, abre uno. Está machiruleando. Así la quiero, breu, así. Era para estar punzando. Claro, para picarla. Exactamente. ¿En qué consiste la competencia? ¿En qué consiste la competencia? En quedarse acostado el mayor tiempo posible. Ah, pero a mí, a mi juego, me llamaron. Yo me pregunto, ¿cómo no hay un uruguayo capaz? Porque tampoco es que yo... Oh, qué increíble. Mire, 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 mire. Los atletas tenían permitido... Atletas. Yo atleta. Atleta de agua. Tenían permitido comer, beber, hablar, utilizar teléfono, leer libros y levantarse para ir al baño una vez cada ocho horas. Es decir, más o menos la vida de muchos de nosotros, la vida ideal para niños. Estar acostado... Disculpe, ¿puede repetir? Pueden comer. Sí. No pueden... Esto no. Pero pueden comer, pueden beber. Pero no pueden tocarse. Y qué raro, ¿no? Bueno, eso no se sabe si se estaba... El participante de Uruguay ahí se está bajando una mano. El discrepo. Comer, beber, hablar, utilizar teléfono. Sí. O sea, puede... Ah, y uno se puede en la cama. Leer libros. Sí. Leer se podía también. Y levantarse para ir al baño una vez cada ocho. Yo le pregunto. En la cama uno podía ir cambiando de posición, rotando de posición. Eso es muy importante por las escaras. Sí, se puede por las escaras. Sí. Y se puede estar sentado porque comer en la cama acostado, eso sí que no me gusta. Además no puede caer bien. No, no, no. Por una cuestión básica de física. Se puede poner boca abajo. Ah, lo que te puede... Ahí ya no sé si me gusta tanto. Ah, bueno. No, tiene ahí los pluritos. 156 horas tuvo. ¿Cuántos días son? Sí, calculele. 24, 48 y son unos 7 días. Una semana más o menos. Una semana por cada. 300 dólares en Yugoslavia uno con 300 dólares se compra un edificio. No, 300. ¿Menos de qué? Menos de 15.000 pesos. Vaya con 15.000 uruguayos a Yugoslavia. No, a mí hoy 15.000 pesos me solucionan la vida. ¿Yo con 15.000? ¿Dónde un niño? ¿Tanto así? Sí. No, pero no es tanto, digamos. Está mal. Pero no está mal. No está mal. ¿Cuántas veces hemos estado costados gratis? ¿300 dólares por estar una semanita tirados? No, la semana pasa. No tenés que laburar. No tenés que cuidar a los chiquilines. Podés mirar el celular. Podés mirar el celular. Me imagino que tendrá un cargador. Puede ir de cuerpo cada ocho horas. A mí lo único que me preocupa es la de ocho horas. ¿Y hacer pis? No, cada ocho horas. Ah, y tiene que hacer los dos juntos, ¿no? Porque si no, si no, tienen que ir una vez más. Y tiene que hacer uno el dos. Y lavarse los dientes también. Yo me llevo el violín y me lo dejo ahí. Ah, mirá. Con Bill Cosby. No, no tiene nada que ver eso. Contina deportiva, por favor, porque lo siento por usted, pero tengo mucho deporte. Sí, sí, vaya, 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 vaya. Ahí está, pero no vuelva. Ahí está. Vio que hablamos de ir al baño y se fue al baño. Sí, se ve que le vinieron ganas de hacer. Sí, es muy sugestionable. El tema polenta. Nacional anunció la llegada del corpulento saguero con una foto, ¿vió cómo la anunció? Con una foto de una pelota en el agua. Una de las tantas que tiró a la bahía en ocasión de aquel recordado partido ante Rampla Juniors en el Parque Nelson Fernández. ¿Se acuerda cuando tiraban? ¿Verdad que...? Usted estaba medio alejado del fútbol locao en aquel año. No, creo que fue 2017 eso, ¿no? Al revés, estaba bastante interesado porque Defensor peleó el campeonato. Pero no se acuerda, no vi el partido. No lo vi, no lo vi. Claro, era Nacional Rampla en el Parque Nelson. Ganó Nacional. Ganó Nacional. ¿Y qué hizo? Polenta empezó a tirar pelota para la bahía. Y le reclamaban porque, claro, no venía. En algún momento no había más pelota, tiró como cinco. Y yo qué sé, compraste un estadio con tribuna. Y la seguía tirando y quedó el recuerdo. Yo puse una foto de ellos como para decir... Es una compañía de expectativa. Es verdad, ¿eh? Ah, me gustó usted la... No, me pareció una estúpida. Me pareció una estúpida. Pero me dio para pensar cómo se podrían anunciar otros refuerzos. ¿Me interpreta? Por ejemplo, si volviera alguno de los que participaron en la orgía del año pasado, podría una foto roja, de una luz roja. Por ejemplo, no, no me nombran ni uno. Si fuera Fonseca, una foto de una ampolla. Por ejemplo. Si fuera el chengue, una foto de una ampolla. Sí. Por eso, es un momento idóneo para hacer un poco de historia. Ya sé, viene Zunino, viene Juan Carlos, ¿cómo es que se llama? Juan Manuel Gutiérrez. Juan Manuel Gutiérrez para usted, el sucesor de Suárez. A mí me encanta. ¿Me encanta? Pínteselo al hombre normal que nunca lo vio jugar en su vida. Día tipo, defínalo en una frase. Tipo goleador. Picante. No, pero picante no me dice nada. A mí que no sé nada de fútbol. Háblale a eso. Habilidoso. Pero, ¿y si tuviera que establecer un simil? Es, mire, es la nueva versión de... No, no puedo, no. Roque Santa Cruz. No, tiene nada que ver con Roque Santa Cruz, no. ¿Con quién tiene que ver? Es que no le encuentro ahora. Es una persona que no tiene techo, por ejemplo. No tiene techo, ¿cómo usted? Habilidoso, no tiene techo. Como todos nosotros, sí. Si pasa... Hace goles también, ¿eh? Si llegan las mediciones que dice Beto, sin techo. Hace goles, es goleador. Hace goles, hace goles. ¿Y por qué no está jugando un equipo digno, si es tan bueno? No, estaba en Almería, pero bueno, vio que la próxima vez es... No, 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 no. No le fue a ninguno bien, porque no le fue bien a Cristian Olivera, no le fue bien a Brian Rodríguez y no le fue bien a Juan Manuel tampoco. Que no vayan más, paren de venir. Paren de venir. Decía, es un momento idóneo para hacer un poco de historia y compartir uno de los momentos más inolvidables, e inolvidables también, agar ruido, que no hay problema, no se escucha, de la larga carrera internacional del Empero Joven Futbolista, porque tiene apenas 29 años. Resulta que Uruguay se encontraba, hagamos un poco de memoria, Díez, usted que es el hombre que yo conozco que más sabe de mundiales juveniles. Sí, probablemente. Sin te van a equivocarme. Uruguay se encontraba disputando el mundial sub-20 del año 2011. En Colombia. Y por gestión de Juan Carlos Selsa, mi amigo, otro empleado de Saeta TV Canal 10, el presidente Mujica, y me pongo de pie. Ah, me acuerdo. Se comunicó primero con el coach Berseri y luego con el player Polenta, capitán. O capitán, también. Capitán y capitán, del Combinado Celeste. Hasta ahí, bien. Perfecto. ¿Me sigue? Yo sigo. Estaba Selsa, no está con Berseri y cosas, y lo está escuchando José Mujica, no sé qué. Escuchemos al presidente de todos los uruguayos las cosas que decía. Adelante, por favor. Presidente, ahí lo saluda Polenta, ahí lo saluda el capitán de la selección. Bueno, señor presidente, ¿cómo anda? Muchachos, te agradezco mucho, te agradezco mucho por lo que pones. Dale un abrazo a todos tus compañeros. No, no pierdas la alegría. La alegría al tope. Después, sí que de los demás vienen. Y si les toca perder, algún día. Recuerda de un dicho paisano, el tamaño al árbol se ve en el suelo. Ganar ganas cualquiera. El asunto es saber perder con dignidad y volver a arrancar de nuevo. Porque la vida continúa. Ahí lo tiene. Muy bueno, muy bueno. Qué fuerte, ¿eh? Me encantó lo que le dijo Mujica, ¿eh? Me imagino, como todo lo que hacía Luis. José, José. No, no, porque usted dice, me imagino Luis tomando nota de ese refrán campestre que está bueno, ¿no? Se lo más bueno, sí. El tipo, ¿cómo es? La dirección de la emisora. No, 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 eso se edita, ¿no? Se edita, ¿no? Y se manda ahí al Rincón del Cerro. Claro. Pero, este, en alguna conferencia, tipo, la altura se mide o está caído. Ah, igual. ¿Qué respondió Polenta? Eh, lo siguiente. A ver. Bueno, señor presidente, la verdad que estamos todos muy orgullosos de recibir este llamado, muy contentos, porque eso quiere decir que el Uruguay está con nosotros, y bueno, estamos muy contentos por eso, vuelvo a repetir. Y bueno, y en nombre de todo el grupo, nosotros dejamos un 110 en la cancha, pero si usted puede bajar el 10% de IRPF, mejor. ¿Eso vos, en serio? Sí, sí, me acuerdo clarito. No le gustó mucho, me parece, ¿no? No me acuerdo de la respuesta de Murilo. No, 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 me pasa que justo hablaron y se escuchaba, porque se escuchaba. No, no, yo escuché el buá, como de lejos. Una pausa. Claro, ¿para qué mierda me haces llamar ahora con esto para que me digan esto? Este, en cualquier caso, ¿cómo le fue a Uruguay en ese Mundial? Mal. Eliminado en primera fase, último en el grupo. Con un solo gol anotado, ¿sabes la de quién? Si llame, me levanto y me voy. Tres segundos. ¿Con un gol? No me acuerdo. ¿Anotado por? No me acuerdo. A ver. Núñez. Era el player Adrián Luna. Adrián Luna, el Fuji. Núñez ese. Núñez, tipo González. Aparte, Uruguay venía en mayores de ganar la Copa América. Y su 17. Venía bien. Subcampeón mundial. Por eso nadie entendía nada como que vamos afuera, pero estaba bravo. ¿Se imagina que la sacaba? Se iba. Sí, eso me diría. Lo que pasa es que Luna no era para la ciudad. No, no, no. Era muy difícil. Adelante, por favor. Por otra parte. Ah, ahora que hablan de Polenta. Estaban diciendo hay humo en Soriano, ¿dónde era? En No. No, sí, en Soriano, en Soriano. Entró por ahí, Polenta. No, no sé. Por Polenta. Por Polenta. Me gusta Polenta. Sí, a mí no me encanta. Si a usted le gusta, a mí me encanta. Decía, una luz de esperanza que se prende al final del túnel del planeta fútbol. Se denomina esta mini sección. ¿De qué hablamos? Se estará preguntando usted. ¿De qué hablamos? Música, por favor. Respeto, me pierdo. Dígame si no se emociona con esto. ¿Es el himno de la Unión Soviética? ¿Es el himno de la Unión Soviética? Shhh. No se hable. No llore. Ah, adulto, adulto. No se ponga así, adulto. Usted sabe que si hubiera hecho eso de hablar en el himno en la época de oro, ¿sabe la palabra gula qué significa? Ay, sí, no, no sea malo. Hablamos de nuestro candidato en el máximo torneo continental a nivel de clubes de fútbol como es la Champions League. ¿De quién hablamos del popular fútbol club Yerif Tiraspol? ¿Lo tiene el Yerif Tiraspol? No, no, no. Un equipo que para muchos es de Moldavia, de la lejana Moldavia. Pero para otros, me incluyo en estos últimos, de la localidad de Transnistria. ¿Sabe dónde queda Transnistria? No, dígame usted, ¿de dónde es? Una de las principales repúblicas soviéticas del mundo. Usted no está entendiendo mucho de que le estoy hablando. Por eso voy a apelar a una explicación que conseguí en TikTok. Me hice un TikTok y escuché y... ¿Me sigue? No, no, no. Sígame, por favor. A partir de mañana. Escuche atento a esto, porque mire que acá hay trabajo periodístico. Adelante, por favor. Se trata del Sheriff Tiraspol, club donde juega el peruano Gustavo Dulanto y que pertenece a la Liga de Moldavia, pero que originalmente es de Transnistria, un país que no existe. Esto evidentemente tiene una explicación política. Transnistria es un estado moldavo que se autoproclama independiente. Internacionalmente, Moldavia tiene el control de este territorio, pero en la práctica esto no sucede. ¿Y cómo surge esta situación? Bueno, tras la caída de la Unión Soviética, en Moldavia surgió un sentimiento nacionalista identificado con el país vecino de Rumania. En Transnistria, territorio oriental de Moldavia, que en su mayoría es habitado por eslavos, no pasó lo mismo, pues ellos se identificaron más con los soviéticos. Así fue como proclamaron su autonomía con la denominación de República Moldava-Prinestroviana. Transnistria tiene su propia bandera, elecciones periódicamente, un control migratorio en su frontera y hasta su propio sistema monetario. Sin embargo, carece de reconocimiento internacional, pero que lo convierte en un país inexistente. El grupo económico más grande del país es Sheriff, que controla medios de comunicación, mercados, tiendas de alimentos y hasta el equipo de fútbol Sheriff Tiraspol. El club disputa la Liga Moldava, y desde su fundación en 1997 ha ganado 19 de las últimas 21 ligas moldavas. En años anteriores ha quedado a puertas de clasificarse a la fase de grupos de la Champions, pero ahora está más cerca que nunca, pues acaba de vencer 3-0 al Dinamo Zagreb por la ida de los play-offs con Dulanto de Capitán. Y este miércoles jugarán el partido de vuelta. Estamos a sólo 90 minutos de que los mejores jugadores del mundo vayan a jugar a un país que para el resto del mundo no existe. Ahí lo tiene. Medio turbio. No, medio turbio no. De hecho, se empató 0-0, se clasificó y le tocó con el Real Madrid. No sé si se enteró. No sabía. Al Sheriff le tocó. Varias cosas para decir. La primera, ¿sabe cómo es la bandera de Transnistria? ¿Cómo es? Así. ¿Le gusta? Tiene una hoja, un martillo y una estrella arriba. Hermosa bandera. Es como la de la URSS con una raya verde en el medio. Es una mezcla de aguada y URSS. No puedo igual con que no esté centrada. ¿Qué es lo que no está centrada, dice usted? La voz y el coso. Pero siempre va a la izquierda. No, no, no. Digo centrada. Ah, centrada. Claro, claro. Siento como que una franja es más grande que la otra y eso no me gusta. No sé si escuchó, pero 19 de 21 ligas de Moldavia ganó el Sheriff desde el año 1997. Y si lo apuro y le pregunto de qué color es la camiseta del Sheriff. Y ese roja. No, amarilla y negra. El peñarol de Transnistria que es nuestro candidato. Ya ayer entré a Superman y le puse fuerte así. ¿Cuánto puso? 20 pesos. Bueno, no se la jugó tanto tampoco. Si sale campeón de la Liga de Campeones, saco 7 millones de dólares. Y sí. Digo, pero tiene escasa posibilidad igual. Y bueno, y la gente juega el 5 de oro y tiene escasísima proporción. ¿Usted le tiene fe al equipo para...? Ah, yo para mí que no. No, no. No, para mí que no. Pues apuesto 20 pesos y no 200. No, porque tenía 20 pesos. Si hubiera tenido los 200, los apuesta. Adelante. Por otra parte. Si no generó la dicotomía el otro día. ¿Pasábamos o no pasábamos los audios de Salle hablando del número que lleva Messi, el 30 y el... Y al final... El otro día entramos en la misma disyuntiva con el tema de Delgado y la frase de Arjona. Que fue algo que dijo en una nota con quién. Con el licenciado. El licenciado más famoso. Y yo tengo por norma Pons no pasar cosas de programas que suceden al mismo tiempo que el mío. Me parece bien. Está bien, está bien. Básicamente para que no se vayan para el otro. Claro, obvio. Yo le pongo algo fantástico de Wichang. Y Wichang no está hasta ahora. De última. Lo escuchan de mañana. Lo escuchan de mañana. Y después lo escuchan. El problema de Coxys y de Abreu Galo, en todo caso. No es un problema mío. Y hemos decidido, por ende, no pasar el audio de Salle diciendo que Messi usa la 30, que es el número típico del comunismo chino. Sé que es una decisión polémica, pero nos hacemos cargo. Y ya que hablábamos de técnicos cesados. Puse esto porque cuando hablábamos de capucho hace como una semana. Pero no importa porque el público se renueva. Tengo otros dos ejemplos para terminar esta entrega. El primero que me preocupa, me gustaría entrenar en la Eurocopa o en la Copa América. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sí, ya sé quién lo dijo. De vuelta, de vuelta. Me gustaría entrenar en la Eurocopa o en la Copa América. ¿Y eso lo dijo un entrenador o un jugador? Un entrenador. Muy bien, Belén. Y entrenador. ¿Qué entrenador? Entrenador que le ha ido muy bien en equipos. ¿En equipos? Catalán. Catalán. Sí, sí, poco pelo. Ah, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pep. Sí, Pep Guardiola. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien que sabe! ¡Bien que usted sabe! ¡Bien que usted sabe! ¿Tenía el conocimiento adentro? Lo dijo Pep Guardiola. Yo no soy creyente. Usted lo sabe muy bien. Pero estoy pensando en convertirme y decir bendiciones. Solo para pedirle a mi querido Dios. Que no venga. Al propio Jesucristo. Que a nadie se le ocurra en pensarlo como reemplazo al señor Tabá. Ah, claro. A usted no le gusta. Porque soy capaz de llamar a Gorsi para juntar firmas para que Oscar Washington, mi querido Oscar Washington. Ahora lo valora. El maestro más querido. Ese hombre que con su sola presencia levantó una selección sumergida en una potencia mundial. Es cierto lo que está diciendo usted. Soy capaz de ir a pedirle que se quede hasta el 2026 por lo menos. Para que no venga Guardiola. ¿Cuál es el problema que tiene con Guardiola? ¿Usted lo vio jugar a los equipos de Guardiola? ¿Usted vio lo que es capaz este hombre? Muy lejos de la idiosincrasia del fútbol de Uruguay. Y eso significa jugar bien. Al Hugo no le gusta que juegue bien. Tipo volumen de juego, presión alta. Rotación. Rotación. Poca turbiedad. También. Delanteros que basculan. Estudio. Salida la volpeana. Toda esa cosa que junto al VAR son los grandes flagelos que tiene el fútbol. O sea que el fútbol está siendo derrotado por Guardiola y por el VAR. En ese orden. En ese orden. Y al VAR lamentablemente. El VAR es un mierda. Estamos en el VAR. Muy bien. Al fin. Al fin. Y no sabe qué. Llegamos a la parte de Eduardo. Tengo tres minutos. Tres minutos. Y le va a dar. Y tengo 72 audios. No le va a dar. Porque Eduardo. Retrocedemos tres semanas en el tiempo. De Guardiola a Eduardo. Está bien. Bueno. Dos grandes. Dos grandes, claro. Hablando de humo. ¿No será por el humo? No, no. No se meta con Eduardo. Eduardo contó que. Cómo se enojó porque le pasaron un video donde hinchas hablaban de lo que estaba cobrando. Y eso a Eduardo no le gusta. ¿Se enteró de eso? No, no sabía. Le llegó un video donde decía. Ah, Eduardo gana X. Ah, qué horrible lo que gana Eduardo. Y a Eduardo no le gustó eso. Entonces, ¿qué hizo Eduardo? Le pidió una reunión a los dirigentes de Defensor Deporte. Y cuando llegó le dijeron que querían invitarlo cordialmente a que diera un paso al costado. ¿Iban a hablar por el tema del video? Este iba el video. Y si no se puede, llega el video. ¿Sabes qué Eduardo? Y ya lo estaban esperando. Tenés razón. Dejemos de lado el video. Tenés razón. Pa' afuera. Avivó. ¿Te acuerdas que hoy hablábamos de que mejor no avivar al... Mejor no avivar Gil. Está bravo eso también. Uno va en una buena a quejarse de algo y ya. Lo invitan ahí. Tipo, no sé. Usted hace una reunión con la B y dice. Che, no nos suben los videos, no sé qué. Y llega y dice. Qué bien, pero... ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Me pasó en un lugar donde trabajaba, donde era muy feliz trabajando en ese lugar. Y generalmente una vez por mes me reunía con la gerenta general a hablar de mi desempeño. Y la, 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 la. Hasta que fue la última. Y una vez a darle y dije. Che, nos vamos a juntar este mes. Aguantemos hasta la semana que viene. Y a la semana feliz. Y dije, nos vamos a juntar. Bueno, no. En realidad quería decirte que pum, me echaron. Son cosas que más, lo típico. La pregunta es, que me hago en el caso de Eduardo y que también es extensible a el suyo. Lo hubieran invitado a irse, lo hubieran echado a Eduardo si hubiera, Eduardo no se hubiera enojado por el video, hubiera pedido. Porque él pidió la reunión. Lo que me echaba en el sueño es eso. A mí sí, a Eduardo no. Y usted me dirá, contrafáctico. Contrafáctico, claro. No se sabe. Una pregunta para usted. Sí. A usted, ¿le asombra el fútbol? Me asombra lo inverosímil que puede ser y la cantidad de... Vicisitudes. De vicisitudes. De prolegómenos. A veces me asombra lo insólito del fútbol. Le asombra. ¿Y Eduardo? Ah, sí. No, qué buena. Me asombra lo insólito del fútbol. ¿Tienes una remera que diga el chorrito? Me asombra lo insólito del fútbol. Y otra cosa. ¿Y Eduardo? Adelante, Eduardo. A mí el fútbol no me asombra. A mí el fútbol no me asombra. A él no. Quedó ahí, quedó ahí. Ni le asombro tampoco a la gestión de Luisa en el gobierno. Porque habló de todos los temas, Eduardo. Ah, sí. Y de la gestión de comunicación presidencial fue uno de ellos. Adelante, por favor. Es verdad, igual bancar a la gente... Bancar a la gente, pero vos tenés que tener la decisión. Vos asumís un cargo... Si estás convencido, seguro que... Vos te imaginate que el presidente de la república se va a hacer por la... No, no puede ser. Entonces, si vos sos un presidente... ¿Qué es la Susa? No, pero la Susa a favor, pero no escuchar opinión. Capaz que la Susa sin saber. Pero la Susa a favor. O sea, usa lo que... Lo que quiere comunicar. Lo que quiere comunicar, no lo que quiere escuchar. ¿Sensaciones? Lo entiendo perfectamente. Y por último... Es lo que te ha ido a la calle Pou, quiere echar a un ministro y lo pone por Twitter. Pero no está leyendo el Twitter. Eh, exactamente. ¿Entiendes? Y por último le pido que me saltee hasta el audio 17 porque me quiero ir con algo que venía a cuento de lo que estábamos hablando. Se metió Eduardo con las grandes tendencias del fútbol. Pues yo creo que le habló a esta nueva camada de entrenadores líricos que está yo cavando las bases de nuestro fútbol. Lo dijo usted. Adelante, por favor. Hoy hay muchos guardiolanos, mouriñanos... Bielcista. Traelos acá. Te dirija acá. Vos empezás a dirigir y vos, no, yo guardiola... Rosario Martínez decía eso. Yo guardiola, yo esto... Te toca un equipo chiquito de la C, de la B. Y vos querés salir jugando como guardiola o querés... Y de repente tenés un tipo que mide 1,95, pesa 200 kilos... Y vos no tenés y querés jugar como guardiola. ¿Sensaciones? Bueno, uno se tiene que adaptar a la herramienta que tiene, adulto. Ah, ¿y esta herramienta? Ay, qué lindo. Bueno, nos vamos porque... La llave inglesa. Nos tenemos que ir porque ya viene Universo para ellos. Para mí, el mejor programa... Hoy no está Maru Grobe. No está Maru Grobe. Que es mi preferida. Para mí... Pero son todos los muchachos espectaculares. No, para mí me preferiría Maru Grobe. Para mí... Está bien, está bien. Ustedes tienen la preferida. No, uno para uno. Pero me encanta el programa en general. No, pero más... Lo importante es el equipo. La visión global del espectáculo. Exacto. Bueno, nos vamos, nosotros volveremos... Hasta el lunes. Ah, ¿y hay que volver el lunes? Sí, claro. Usted es la figura, tiene que estar. Hay que pasar primero... Tenemos una reunión con la patronal. Hay que ver... Creo que de los tres, solo uno vuelve el lunes. ¡Oh, es horrible! Comunicate con nosotros. WhatsApp y Telegram. 098-979-979. Twitter y Facebook. Arroba TPLMP. Instagram. Arroba. Todo por la misma plata. Dale, animate, seguinos. No te vamos a defraudar. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.